Yoguru Soprone presenta la promoción más salvaje del año. ¡Abre y gana con Donkey Kong Country! Junta tres tapas marcadas y gana de inmediato sensacionales televisores con honor con pantalla gigante. ¡Fabuloso Super Nintendo Donkey Kong Country! ¡Los más entretenidos Game Boy! Y con una tapa marcada y solo 200 pesos, diviértete jugando con el set de fichas Donkey Kong Country. ¡Abre y gana con Donkey Kong Country y Yoguru Soprone! ¡Una jungla de premios para todos!